¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Ibarra, soy director de promoción turística del estado de Querétaro en México. Rodrigo, bienvenido a nuestro espacio, este espacio de viaje, viajes y planes. Cuéntanos por favor, ¿cuál es la importancia del mercado colombiano para Querétaro? Pues mira, para nosotros es bien importante el mercado colombiano, claro, y todo el mercado ya hacia Sudamérica. Es un mercado que, si bien es cierto, no hemos explorado mucho, queremos ya empezar a hacerlo porque sabemos que inclusive no nada más para Querétaro, para México como país, pues el mercado colombiano ya es de los principales emisores de turistas, ¿no? Entonces, pues eso quiere decir que los colombianos están yendo a México. Entonces, si ya están yendo a México, pues entonces que vayan a Querétaro, ¿no? Entonces, estamos precisamente por eso aquí en Anato, porque estamos ya empezando a sembrar esta semilla para generar en Colombia, primero que nada, el que nos vayan a visitar a Querétaro, pero de ahí empezar a abrir mercado. Entonces, para nosotros es muy, muy importante este mercado. ¿Y qué mejor plataforma de Anato para dar mucho más detalles de Querétaro? Y precisamente hablando de Querétaro como destino, ¿cuáles son los atractivos, destacados y las novedades que presenta precisamente Querétaro para 2024? Claro, pues mira, me gustaría ponerte rapidísimo en contexto. Querétaro está ubicado al centro del país, está en el centro de México, tiene una ubicación geográfica privilegiada. Estamos a tan solo dos horas y media vía terrestre de la Ciudad de México, que como ustedes saben, es de las ciudades más importantes del continente y con nuestro mercado natural también a nivel nacional, pero estamos cerca de ciudades tan importantes como Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí, el propio Monterrey que hay con una conectividad aérea importante. Entonces, la ubicación geográfica de entrada nos da este privilegio para que en el que Querétaro se pueda llegar y accesar de la manera más fácil posible, tanto vía terrestre como vía aérea. Ahora, ya estando en Querétaro, Querétaro es un estado que de entrada yo te puedo decir que tiene siete pueblos mágicos. Los pueblos mágicos es un programa del gobierno federal en México que otorga estos nombramientos a ciertos lugares muy característicos en cuanto a la tradición, la gastronomía, el cultural, todo el origen. Y entonces, estos pueblos mágicos, Querétaro cuenta con siete de ellos. Entonces, ese es un buen producto turístico. Tenemos un producto que es la Ruta del Arte Queso y Vino, que es de los productos más importantes, donde ya nosotros estamos ubicados como el principal productor de vino espumoso a nivel nacional en el país. Contamos ya con más de 45 casas productoras de vino que generan más de 300 etiquetas de vino queretano. Y entonces, estamos empezando a crecer muchísimo. Se está empezando a diversificar. Empezamos este año, como cada año lo es, con las vendimias en los viñedos, donde más o menos corren de entre mayo y septiembre de cada año. Y ese producto es muy importante para nosotros. Tenemos el Centro Histórico de Querétaro, de la ciudad capital de Santiago de Querétaro, que toda esa zona de sitios y monumentos está declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, es una belleza por sus templos, por sus callejones, por sus andadores, por sus plazas. Pero no nada más como tal, el que esté muy bonito del centro, porque está muy bonito y es muy seguro, sino todas las experiencias que puedes vivir alrededor. O sea, lo que le da vida a ese Centro Histórico es la gente, son los visitantes, la vida nocturna, las experiencias como recorridos de leyenda, recorridos en tranvía, callejoneadas con estudiantinas. O sea, toda la gastronomía, la oferta que se genera ahí en el Centro Histórico, cada vez es más amplia y mucho más diversa. Tenemos una zona de semidesierto muy importante, que es donde básicamente se constituye esta Ruta del Arte Queso y Vino, en esta zona del semidesierto queretano. Y tenemos también, un poquito más hacia arriba, digamos hacia el norte, toda la parte de la Sierra Gorda Queretana. Una Sierra Gorda Queretana que es parte de la reserva de la biosfera y que tiene también toda esta parte de turismo de aventura, de turismo de senderismo, hay parques donde puedes hacer tirolesa, donde puedes hacer caminata, donde puedes hacer observación de estrellas, de aves, de flora, de fauna. Y tenemos en la Sierra Gorda los cinco templos de las misiones franciscanas, que también están declarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, Querétaro tiene de todo, lo único que no les puedo ofrecer es playa, porque pues no hay manera, igual algún día la inventaremos. Pero de ahí en fuera, Querétaro tiene muchísimo producto que ofrecerla. La oferta turística cada vez es más amplia. Estamos hablando ya de una oferta turística superior a las 16.000 habitaciones, de hoteles, de oferta hotelera de entre 3 y 5 estrellas, donde la oferta gastronómica cada vez es más grande y más diversa. La cocina fusión por la gastronomía endémica de Querétaro, que se ha fusionado con cocinas internacionales o con cocinas... Tenemos mucho proyecto ya con Querétaro, que está declarada como la capital iberoamericana de la gastronomía. Acabamos de recibir el nombramiento en Fitur. Estamos con el proyecto del Museo Nacional de la Gastronomía. O sea, el Museo de la Gastronomía de todo México, de todo el país, va a estar en Querétaro. Entonces, estamos impulsando toda esa parte de la gastronomía, que para nosotros es porque eso genera raigo, ¿no? Y eso, lógicamente, genera mucho turismo también. Entonces, tenemos muchísimas cosas que ofrecer. Pero ojalá que puedan visitarnos pronto. Y esperamos que así sea. Y una de las partes fundamentales para poder ir a Querétaro y todas sus maravillas turísticas son las conexiones aéreas. Correcto. Si alguien está interesado desde Colombia, o por qué no desde otras partes de Sudamérica, en ir a Querétaro, ¿cuáles son esas conexiones? ¿Cómo pueden llegar vía Ciudad de México, vía Estados Unidos? ¿Cómo sería el trayecto? Vía Ciudad de México se puede volar, lógicamente, a la Ciudad de México y de ahí hay un vuelo directo, que es menos de una hora. Estás de Ciudad de México, estás en Querétaro, en uno de los aeropuertos más modernos del país. Y puedes volar también vía Cancún, por ejemplo. Puedes llegar a Cancún, hay un vuelo directo de Cancún a Querétaro. Hay otro vuelo directo de Monterrey, de Ciudad de Monterrey, que se usa un poco más por las cuestiones de negocios, pero es viable por ahí. Y con ciudades de Estados Unidos tenemos conexión directa con ciudades como Chicago, como Dallas, como Houston, como Detroit, como San Antonio. O sea, se puede llegar de cualquier manera a Querétaro, ¿no? Entonces se puede volar desde aquí, desde Colombia, a México, ya sea Cancún o Ciudad de México, y se llega a Querétaro. O vía Estados Unidos, por las ciudades que les mencioné, pues está en Querétaro y, bueno, si no van, se perderán de muchas cosas nuevas. Hay un punto muy importante y hay un tipo de turismo que está creciendo mucho actualmente en el mundo, que es el turismo de lujo. Correcto. ¿Qué experiencias ofrecen en el campo específicamente de turismo de lujo en Querétaro? Pues mira, es un turismo que nosotros también le estamos apostando mucho, ¿no? Nosotros estamos buscando, pues sí, que nos visite la gente, sí que llegue, que se genere esta parte de los indicadores que estamos buscando de derrama económica, ocupación hotelera, coordinación de empleos, pero sí estamos apostando a un ticket promedio un poquito más alto, pues porque sabemos que eso, pues va a ir en beneficio de los habitantes de Querétaro, ¿no? Querétaro está abierto con ofertas de todo tipo, específicamente con la parte del turismo de lujo. Querétaro, por ejemplo, de entrada te puedo decir que es de los estados que más campos de golf tiene en el país. Tiene alrededor, si mal no recuerdo, espero no dar mal la cifra, debe de andar sobre ocho o nueve campos de golf. Y hay campos de golf en Querétaro que son públicos, o sea, que tú puedes ir, no necesitas ser socio y puedes ocupar, que en este caso hay un campo que es muy famoso, ¿no?, que es el campo de Cibatá, ¿no? Estamos apostándole mucho también a eventos de otro corte. Por ejemplo, hemos sido sede y desde años anteriores siempre buscamos sedes para competencias ecuestres, por ejemplo, competencias de salto ecuestre, competencias de polo, ¿no?, competencias de este mercado que sabemos que tiene cierto poder adquisitivo y que podemos ofrecerle, primero, que se desarrollen estos eventos ahí, pero también la oferta, ¿no? Tenemos hoteles boutique en el centro histórico de primerísimo nivel, ¿no?, que son hoteles fincados en casonas viejas que se remodelan y se adaptan de una manera presencial y fenomenal. Y tenemos también algunos hoteles de cadena bastante, este, de ese corte, ¿no?, de ese giro. Y, bueno, eso aunado y se complementa con el buen servicio que siempre tratamos de dar a la gente, ¿no? No nada más es que lleguen los visitantes y les guste el lugar, hay que darles un buen servicio. Y en la Secretaría de Turismo siempre estamos muy preocupados porque los prestados de servicio siempre estén capacitándose para que ofrezcan un buen servicio y que quieran regresar y que nos recomienden. No, y sobre todo que una persona bien atendida va a ser, primero, un viajero recorrente y, segundo, va a ser un difusor magnífico. ¿Nuestro mejor promotor? Exacto. Podemos gastar mucho dinero en campañas de promoción turística, pero si la gente cuando llega no se va con una buena experiencia, entonces todo eso no funciona como quisiéramos que funcione. Entonces, procuramos tener este círculo siempre bien cerrado, ¿no? Rodrigo, para terminar, agradeciendo tu tiempo y estar en esta lencia informativa, ¿cuáles son esas acciones puntuales de promoción de Querétaro que están manejando actualmente tanto en Colombia como en Sudamérica? Pues mira, estamos apuntando mucho en la parte de estrategias digitales, ¿no?, a través de portales, de estos portales para reserva, ¿no?, donde vamos a empezar a generar algo de pauta ahí para que la gente empiece a voltear a Querétaro, sepa qué ofrecemos, qué oferta hay en cuanto al hospedaje, pero también en cuanto a las experiencias que se pueden vivir. Entonces, estamos tratando ya de enfocar estos esfuerzos de campañas de promoción turística con herramientas digitales, por ahí estaremos viendo algunos otros tipos de herramientas para que veamos que de acuerdo al mercado que estamos buscando nos pueda funcionar, pues entonces integrarlas para el mercado colombiano y entonces lograr que volteen a Querétaro y que nos puedan visitar. Perfecto. Rodrigo, muchísimas gracias por estar en esta lencia informativa. Siempre un placer, esperamos que no sea la última vez y para todos aquellos que están interesados en conocer más de Querétaro, redes sociales, la página web de la Secretaría de Turismo, los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, pues los esperamos en Querétaro, de verdad, estaremos ahí muy, muy contentos y muy felices de que nos hagan el honor de visitarnos en Querétaro. Pueden consultar la página de internet que es www.queretaro.travel y nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok está CRO Travel, Q-R-O Travel, ahí nos pueden buscar, ahí hay información de hospedaje, de experiencias, de atractivos turísticos, de qué hacer, dónde hacer y todo eso. Entonces pueden visitar esas páginas de internet, esas redes sociales y con mucho gusto los esperamos en Querétaro. Gracias. Gracias. Gracias.